Valar Morghulis. Las series de épocas medievales o más antiguas tienen cierto encanto, al menos para mí y al parecer para muchas personas. El encanto de ver batallas con espadas, mitologías e historia, al parecer siempre es algo que puede tener potencial éxito, ya sea de maneras más históricas o incluso en fantasía, pero las historias no siempre son atinadas. Varvarians, de título original Varvaren, es una serie de Netflix que trata sobre la invasión del imperio romano a las tribus germánicas y el camino a la batalla del bosque de Teutoburgo. Es una serie alemana como Dark y en general he de decir que me gustó. En este video realmente solo haré una recomendación, así que todas las imágenes que verán serán solo del episodio número 1 y no hablaré de cosas importantes en la trama, así que pueden considerar esto un video sin spoilers. Antes de empezar sin embargo es importante recordar que en estos tiempos donde YouTube de verdad no está siendo generoso con este canal, son estas personitas las que mantienen la luz encendida, así que gracias a estos hermosos mecenas en Patreon y por favor más ahora que nunca si pueden volverse mecenas en Patreon para ayudar el canal, se los agradecería enormemente. De no serles posible un generoso like, compartir y suscribirse haría maravillas. Barbarians se estrenó hace relativamente poco en octubre 23 de este año 2020 en Netflix y hasta ahora ha tenido una buena recepción del público, en especial el público americano y además solo tiene 6 episodios haciéndola perfecta para un par de días de un fin de semana de relajarse y ver una serie del estilo. Lo que más hace destacar a Barbarians es su, entre comillas, exactitud histórica. Las armaduras, las espadas, los idiomas, los territorios, los personajes y demás son bastante apegados a la realidad de la historia. Claro, hay personajes como Arminio que tienen algunos endulzantes por así decirlo, porque a final de cuentas no se está haciendo un documental, sino un drama de ficción. Así que siempre habrá ciertos cambios para crear arcos dramáticos, crear relaciones, crear tensión y demás. Sin embargo, en el esquema general de las cosas se ve que es una serie que tenía consultantes de historia, los cuales en su mayor parte les hicieron caso en cuanto a la producción, el hablado del germánico, del latín y todos estos detalles tan interesantes y que realmente te hacen sentir como que estás entrando a una época antigua de la humanidad. Hay que recordar que mientras la historia tiene algunos detalles definitivos que son cambiados, en realidad nunca vivimos con estos personajes por lo cual es interesante ver el desarrollo de cada uno de ellos a pesar de que puede haber algunos que ya sabemos cuál es el resultado final gracias al contexto histórico. Es por esto también que fue bien recibida por académicos a pesar de todos estos ligeros cambios y desviaciones de la realidad. Ahora, en términos de producción es algo impresionante. No estoy seguro del presupuesto que se les dio a esta serie por capitulo, pero es usual que a nuevas apuestas como estas no les den mucho y si este es el caso hicieron maravillas con lo que tenían. Las locaciones construidas se ven reales al punto de que me es difícil saber si realmente construyeron este pequeño pueblo en medio de un bosque en Alemania o simplemente era un set con algo de imágenes generadas por computadora. Los únicos aspectos obvios en CGI son unos lobos que aparecen y el campamento y ejército romano en sus tomas aéreas. Más allá de eso, las coreografías están en su mayoría bien cuidadas y las escenas de producción extensa, dígase la batalla del bosque de Teutoburgo son absolutamente impresionantes. Hacen sentir realmente la escala de las cosas con un poco de buena dirección y una buena producción a pesar de las imposibilidades que puede dar el presupuesto. Pero la producción al final de cuentas es lo de menos, es el apoyo a la historia, así que, ¿qué tal la historia? El guion me parece convincente y mientras no es algo que sea un fenómeno nuevo e innovador, como en su tiempo fueron Game of Thrones, Breaking Bad, The Sopranos o The Wire, tampoco es un guion digno de la mejor escritura, pero me parece que entreteje bien la narrativa y a pesar de que a veces hay saltos de tiempo grandes, no parecen tan apresurados. Más allá de eso, las relaciones de los personajes y como rebotan unos con otros me parecen orgánicas, sus convicciones y resoluciones son obvias y como el destino les llama al cambio también. Sus decisiones no parecen ilógicas y hechas a fuerza porque los escritores lo necesitan, aunque he de advertir, no es una serie de esas que tienen una compleja trama política de traición, agentes dobles, los Lannister envían sus saludos y demás. Es una historia muy lineal, una historia que no requiere de personajes muy multifacéticos y con múltiples colores y que en cierta manera si divide un poco entre los buenos y los malos, que tiene un principio y un obvio final, y que bien podría significar un buen final general para la serie en sí, pero que también mete cierta discordia para ver si hay una segunda temporada, que es precisamente esa discordia, si es bien manejada para la segunda temporada, que puede hacer a Barbarians resaltar muchísimo más en estos aspectos antes mencionados, que dije que al menos esta temporada no tiene. Pero solo hay una cosa hacia el final que me parece un poco abrupta, pero ya la verán ustedes y me dirán. Nada más me pareció que hicieron este cambio de personajes así para tratar de plantar las semillas de esta segunda temporada de la que hablo, pero a decir verdad no me molesta tanto. En cuanto a valores o filosofías abordadas por esta serie, de nuevo no es algo muy complejo, si habla un tanto sobre la libertad, lo que significa, su costo y el contraste entre seguridad con opresión o libertad mediante muerte. También habla un poco de las relaciones padre-hijo, confianza y otras cosillas, pero en ninguna siento yo que ahonde realmente, al contrario de una serie como Dark, que es muy profundamente filosófica. Tengo que advertir, sin embargo, yo sufrí cierta… por falta de una mejor palabra, decepción. Esto fue porque me recomendaron ampliamente la serie y me dijeron que era increíble, así que mis expectativas se dispararon al cielo, lo cual he de aceptar que es mi culpa pues no es muy sano para una serie que está empezando y cuyo presupuesto puede ser bajo en general. Mi consejo es que esperen un buen entretenimiento histórico si van a ver esta serie y ya. Una producción convincente, sin nada extremadamente destacable, en cuanto a dirección o fotografía ni nada del estilo, y una historia entretenida. Así no sentirán al final que algo les faltó porque esperaban más como yo, sino que se irán satisfechos o al menos eso creo yo. Al final si me preguntan si recomiendo la serie, la respuesta es un sí, en especial porque si tienes un gusto por este tipo de dramas y ficciones históricas, bárbaros, romanos y batallas, puede agradarte. Vela si estás buscando algo en Netflix sin rumbo y esta serie se te cruza. Vela y ponla en tu lista de pendientes, aunque no dejes que interrumpa tu maratón de Breaking Bad si nunca has visto a Walter White, porque sí, eso es definitivo, hay niveles diferentes en cuanto a series y barbarians y Breaking Bad son niveles muy distintos, así que tengan ese tipo de cosas en consideración si están decidiendo o no ver la serie. Quiero insistir en que estas excepciones que estoy poniendo en la mesa no son necesariamente porque la serie sea mala y les estoy recomendando una serie mala que quiero que gusten bajando sus expectativas absolutamente a cero. Tampoco es porque crea que la serie es absolutamente hermosa ni nada del estilo, simplemente creo que es una serie entretenida que puede gustarles en especial si les gustan este tipo de géneros y nada más. Más allá de eso, pues otra razón por la cual ver barbarians puede ser Jean Gorsouth. Espero estar pronunciando eso bien. Dios mío qué hermosa mujer que interpreta a Tuznelda. Uff, uff waifu instantánea. Pero bueno, eso es todo de mi parte sin necesidad de dar spoilers. En cuanto a análisis y demás creo que no haré nada al respecto pues, como dije antes, es una serie que en su superficie carga con sus temáticas. No es algo muy profundo así que, a menos que haya una segunda temporada que realmente pague lo que promete con el final de esta, probablemente no haya videoansayos filosóficos sobre barbarians. Solo esto, una recomendación, ya que no hay mucho que leer entre líneas. Ahora, muchas gracias por ver este video, nuevamente les recuerdo que más ahora que nunca los necesito, ya sea volviéndose mecenas en Patreon o ayudándome con su suscripción, likes y compartiendo este video, donde ustedes puedan, por favor. Por el momento me despido, hasta la próxima, Balardo Jairis.